Hay muchos sobrecargos y pilotos que están obviamente sin operar dada la pandemia, pero ¿qué viene para ellos en el futuro? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Como ya se ha dado a conocer, tenemos una estrategia para atender no sólo este periodo de la pandemia que forma parte de estos programas del bienestar, sino también de la reactivación económica. Todos los créditos que de hecho en la próxima conferencia se dan a conocer cuáles son los avances, los tres millones de créditos, los programas del bienestar, los programas de infraestructura para poder generar empleos, son el proyecto de reactivación. A diferencia de otras administraciones donde se concentraban los esfuerzos en apoyar a ciertas empresas en específico, la mayoría de las veces las empresas más grandes del país, hoy la estrategia radica en apoyar a los de abajo, en el entendido que a través de estas transferencias y de estos programas prioritarios, de los créditos y de la generación de empleos, se pueda bajar estos recursos que permita que haya poder adquisitivo, que se mueva la economía desde abajo y que permita entonces esta recuperación que estamos seguros vamos a ir obteniendo hacia adelante.